Sí, empieza la primavera, en realidad viene retrasada por el tema de lluvias, ya casi va a ser verano. Pero el aumento de la temperatura, el aumento de la humedad, hace de que también no solo aumenten los insectos, crezca el pasto, sino que aparezcan también algunos animales que pueden estar en hibernación, como por ejemplo las culebras, las víboras y las serpientes. En general, hablando específicamente, en Crespo no tenemos registro de accidentología muy notable con respecto a la yarará. Que es la serpiente que hay en la zona. En la ciudad hay, pero muy, muy pocos casos de registro. Sí hay registros casi semanales de encuentros con culebras, o sea, todas las víboras que no son venenosas. Es importante que la gente sepa de que en general las culebras son muy beneficiosas para el ambiente donde se hallan. Nos evitan tener que atacar tanto contra alacranes, contra insectos, contra pequeños roedores. Las culebras realmente hacen un control de esas alimañas pequeñas muy, muy eficiente. Lamentablemente la gente, que es lógico, es natural, por susto, primero las mata y después pregunta. Yo pediría eso de que en general, si ven animales lisos, con todo el cuero, digamos, totalmente liso, o con rayas a lo largo, jamás va a ser una serpiente venenosa o peligrosa. El único tema y el único animal que puede presentarse en la zona es la yarará, que tiene como si fueran unas C, letras C oscuras, en el cuerpo de costado. Antes se decía teléfonos, hoy los chicos no entienden, los teléfonos son cuadrados, antes no. Pero las C negras son de tenerles mucho más respeto y mucho más cuidado, porque eso sí podría ser un caso de una yarará. La otra serpiente que es mucho menos problemática en nuestra zona, pero que puede ser el caso, es la serpiente coral. Es más pequeña, son colores muy llamativos, y en la zona hay falsas corales, que es cuando tienen el vientre liso. La coral es la famosa serpiente anillada de colores. Hay que tener presente que es una víbora roja, con tramos negros, en los cuales hay dos anillos blancos. Entonces los anillos justamente van a ser rojo, negro, blanco, negro, blanco, negro, rojo. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando vean anillados es de tenerles respeto. Ahora, si la panza es blanca, otra vez decimos es culebra inofensiva. ¿Es cierto que buscan la sombra? Que por esa razón, como hace mucho calor, no sé, pregunto, ¿buscan la sombra y andan más, quiere decir, sobre la gente? No, en general la yarará es huidiza, y en general solo buscaría atacar y gastar su veneno, que para ella es carísimo, porque le cuesta más de 15 a 30 días de reponerlo, para su alimentación. Entonces busca roedores pequeños como cuises, por eso es peligrosísimo nuestras rutas en las banquinas. Cuando uno para en la banquina y hay cuises, sí hay un alto peligro en nuestro departamento Paraná y Nogoya, peligro de yarará. Insisto, se alimentan de roedores pequeños las serpientes, entonces el veneno que les lleva mucho tiempo fabricar, lo gastan en animales pequeños. Cuando ven un animal grande como nosotros, una vaca o un caballo, solo atacan cuando se sienten agredidas, hablo de la yarará. Por eso, insisto, en general es huidiza, pero no hay que meter la mano en huecos que no se sepan, en troncos que uno vea caídos, porque pueden estar escondidas y demás. La yarará es un crotalino, es de la familia de los crótalos, es otros alternatus el nombre, pero es de la familia de los crótalos. ¿Qué quiero decir? Se enrolla cuando se enoja y uno la ve, muchas veces en la torta que uno sabe decir la gente de campo, vi una yarará que era una torta, porque se enrolla al enojarse y sí produce con su cuerpo un resorte que se puede estirar, no salta, pero la yarará se estira en todo su cuerpo y puede picar a medio metro, un metro. Y mueve la cola como una serpiente de cascabel, pero cuando se pone muy nerviosa. No tiene los anillos del cascabel, pero es una crotalina. Y la coral, se dice que la encuentro quizás es más peligroso porque es una víbora más pequeña, pero sí es un poquito más agresiva, más rápida, es más veloz, es más temeraria, es como que puede atacar y buscando picar en lugares pequeños de la mano, del pie, porque tiene una boca pequeña. Pero de todas maneras, insisto, en general en Crespo, o en la ciudad de Crespo, es muy rara el encuentro con yarará y menos con coral. En general se hacen mucho en los barrios periféricos y demás de culebras. ¿Y alacranes? Alacranes es un tema recurrente de todo el centro de la Argentina. En las ciudades le brindamos mucho resguardo, comida y agua, con lo cual el alacrán se reproduce mucho más en las ciudades que en el medio ambiente normal, en la naturaleza, con lo cual en Crespo y en toda la región centro de la Argentina es un tema recurrente, sobre todo en las manzanas antiguas, sobre todo tenemos problemas en manzanas determinadas que tienen toda la división entre las viviendas de paredes sin revocar, o sea, ladrillos a la cal. Eso facilita mucho la anidación de estos insectos y que los alacrán se reproduzcan y tengan mucho reparo. Las recomendaciones de siempre son la picadura del Tritus Tribitatus, que es el alacrán marroncito claro, con pinzas finas, generalmente de muy clarito y hasta un poco oscuro. Ese es el alacrán, uno parece el más inofensivo, porque realmente es pequeño y tiene las pinzas muy finitas, y marroncito. La picadura es siempre de consulta médica, siempre. Es peligroso para niños menores de 10 años o adultos mayores de 60 o con problemas cardíacos. Insisto que hay que visitar al médico. En general no son mortales los accidentes, en Crespo han ocurrido algunos, es solo colocación de corticoide parenteral y nada más, pero hay que ir al médico. Es muy dolorosa la picadura. Y de encontrar el bicho, el alacrán, se recomienda siempre. Las mallas finas en los desagües pluviales, resumideros y desagües de tanto de baño, cocinas y lavaderos. Poner por debajo de la rejilla normal esos embudos que se venden o cualquier malla tipo mosquitera. De esa manera es la zona por donde más ingresan a los domicilios los alacranes, por las cañerías de desagüe. Es lo mismo que con las cucarachas. Por ahí dicen, no, si no tenés cucarachas no va a tener alacranes. Es falso. El alacrán se alimenta de cría de cucaracha, es cierto. Donde hay cucarachas puede haber alacranes, pero también puede haber alacranes sin cucarachas. Es fundamental la limpieza de escombros, de leña, de pastos altos, de lugares oscuros, húmedos, como baños abandonados y demás. En esos lugares se anidan y es muy frecuente, insisto, en las manzanas más antiguas, sobre todo en la ciudad de Crespo.